Mira. Señores, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buena tarde. Noche, muy bien. Pues estamos exactamente aquí en la calle de 20 de noviembre. A mis espaldas, nuestra gran madera mexicana, señores. Se hizo lo que se pudo, lamentablemente no pudimos entrar. La verdad hubo mucho, este... Hay mucho reten, honestamente. Hasta acá pudimos llegar. No fuimos los únicos, también hay muchos medios, este... Tanto televisivos, de radio y comunicación. Pero aquí, al final de cuentas, aquí estamos, una vez más. Tratando de ser lo mejor posible para todos y cada uno de ustedes. Quedamos afuera, sí. Pero lo más importante que tiene todo el respaldo del señor presidente con todos y cada uno de nosotros. No me resta más que decirles, de verdad, su audiencia. Gracias. Gracias por soportarnos. Y también te quiero decir, que ya te suscribas. Y que estamos aquí, echándole ganas para todos y cada uno de ustedes. Si de verdad crees que esto vale la pena, el esfuerzo que hacemos por todos ustedes, déjanos tu like. No te puedo decir más. Te dejo esta panorámica de nuestro hermoso Zócalo Capitalino. Cuídate mucho, ya sabes. Leo Díaz, Renacimiento. Estamos a la orden. Nos vemos.